Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal, esto es Mandrileando y hoy os voy a enseñar a cómo comprar el FIFA 19 al mejor precio. ¡Vamos! Pues la pregunta de dónde comprar FIFA 19 barato ha sido una de las más preguntadas por vosotros en mis vídeos y me he visto obligado a hacer un vídeo explicando un poco cómo lo podéis comprar barato y aparte también aprovechando que nuestro compañero de Xbox StoreChecker ha sacado un post explicando también lo mismo cómo comprar el FIFA 19 barato y yo os lo voy a explicar en este vídeo. Antes de nada deciros que en Mandrileando tenéis ahora una nueva sección de compras de Xbox donde voy poniendo de manera actualizada los métodos que a día de hoy aún se pueden utilizar. Ya porque muchas veces me preguntáis, oye la VPN funciona tal y cual. Pues no, ya sabemos que no y pronosticamos que en un futuro menos cosas funcionarán. Así que en esta web, tal como os digo, os voy poniendo un resumen de los métodos para conseguir juegos en stores extranjeras así como una actualización de lo que funciona realmente. Dicho esto, empezamos con nuestra búsqueda de FIFA 19 lo más barato posible. Para ello lo primero que tenemos que hacer es ir a Xbox StoreChecker, ya sabéis la web que yo siempre os recomiendo para ver a qué precio está cada juego en cada país. Y una vez nos metemos en FIFA 19 podemos ver una gran lista. De los países que estáis viendo ahora a continuación, todos, todos funcionan con tarjetas de regalo y como veis actualmente FIFA 19 tiene un descuento del 30%. Los países donde se puede conseguir más barato es Hong Kong, Corea, Taiwán, Singapur y Estados Unidos seguidos de Rusia, Canadá, Brasil, etc. Yo os digo esto porque dependiendo vuestra situación os irá bien comprar en una store o en otra. Quiero decir, si por ejemplo vosotros tenéis dinero en la store de Brasil ahí estancado y simplemente comprando lo que os falta para comprar el juego sale más barato, pues comprarlo. Yo ahora mismo os hablaré como si no tuvierais nada de dinero en ninguna de las stores y tuvierais que comprarlo de cero. Adicionalmente tenéis que saber que si tenéis el iAccess os podéis beneficiar de un 10% adicional. Es decir, que si tenemos el descuento del 30% y encima tenemos iAccess, el descuento se nos queda en un 40%. Y esto ya, 40% de un juego que acaba de salir son palabras mayores. Por ese motivo ahora vamos a explicar un poquito cuál sería la situación. Vamos a decir de los 5 primeros países para comprar FIFA 19. Y también decir que este vídeo se va a basar en el método de GIF Car. Si hubiera cualquier cosilla diferente ya os lo diría, pero me voy a basar en comprar una GIF Car, canjearla y comprar con el saldo de nuestra cuenta. Para ello, en Mandrileando, en la página que os he seleccionado antes, tenéis un listado de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiendas donde podéis comprar. Pero el consejo es que mires un poquito todas, porque en todas venden tarjetas de muchos países y ver dónde está más barato. Pero bueno, también deciros que los precios están muy, muy, muy equilibrados. Sí, sí, sí. Para Hong Kong. ¿Qué recomendaciones hay en Hong Kong? Antes de nada, decir que la primera recomendación que hay es que Hong Kong permite la compra por PayPal. Si hacéis vuestra cuenta de PayPal Hong Kong, luego tenéis dos métodos. O pasar el dinero de vuestra cuenta de PayPal España a PayPal Hong Kong, o simplemente enlazar vuestra tarjeta española. Esto funciona a día de hoy. Dicho esto, para comprar en Hong Kong tenemos que saber que en su moneda el juego vale con el descuento del 30%, 330 y con el del 40%, si tuviéramos el EA Access, vale 257,40. Vale, entonces entre 330 y 247. Entonces nos vamos a ir a Playasia, que es una web muy conocida. Y si buscamos exactamente por las gift cards de Hong Kong, nos encontramos que vende de 300, de 150 y de 600. Aquí hay un problema, porque el juego vale 330. Es decir, que si compramos la de 300 nos faltará 30 céntimos que no podremos pagarlos. Entonces, a no ser que casualidades de la vida tuviéramos un pequeño fondo en nuestro saldo de Hong Kong, la idea de comprar por gift card sería un poco cara, ya que tendríamos que comprar el gift card de 300 más el de 150 porque no hay otro de menor precio. Entonces ya nos saldría la cosa bastante cara. Si tuviéramos en este caso EA Access, vemos que se nos queda por 257,40. Y en este caso sí, que simplemente comprando la tarjeta de 300 de Hong Kong podríamos comprar el juego. Y esto nos saldría, aquí lo veis, por unos 35 euros, menos de 35 euros. O sea que por menos de 35 euros teniendo el EA Access podríamos comprar el FIFA 19 en Hong Kong. La segunda tienda del top 5 es Corea del Sur. Nos cuesta unos 45.430 con el descuento y 38.940 con el 10% adicional de EA Access. Para tener un poquito así claro, vamos a redondear un poco que vale o por debajo de 40.000 o un poco por encima de 45.000. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a MTC Game, podemos buscar las tarjetas de regalo de Corea. Entonces nos encontramos que venden de 10.000, de 30.000, de 50.000 y de 100.000. Hemos dicho que esto vale o por encima de los 45.000 o si tenemos el EA Access por debajo de 40.000. Entonces, como no tenemos de 5.000, pues estamos como la de antes. Si no tenemos el EA Access, tenemos la putada de que tendremos que gastar 50.000. O sea, la única manera sería 50.000. Entonces el juego nos ascendería a 51.000. En cambio, si tenéis el EA Access, se os quedaba por debajo de los 40.000, no sé, muy bien, won. De los 40.000 won. Y entonces tendríais que pagar los 10,30 que vale el de 10.000 más los 30,87 que vale el de los 30.000. Y esto se os supera los 40 euros. Por lo tanto, creo que es un poco más caro que Hong Kong. Entonces, de momento lo descartaríamos. Tercero tenemos a Taiwán. Taiwán vale 1.252 y si tuviéramos el EA Access nos costaría 1.073. Si nos vamos a la tienda de MTC Games también podéis encontrar tarjetas para Taiwán. En este caso las veis de 250, 500, 1000 y 2000. Hemos dicho que el juego vale un poco más de 2.250 si no tuviéramos el EA Access. Por lo cual estaríamos otra vez en la misma situación. Porque solamente con GIFCards podemos llegar a 1.250 y nos faltaría ese pico de más. Que sería comprando otra de 250 porque no hay más pequeño. Entonces la cosa se nos quedaría bastante cara. Igualmente que esta GIFCard se vende muy cara porque ya los 2.000 nos los venden por 70 euros casi. Entonces automáticamente descartamos esta store porque los precios son muy elevados. El cuarto país más barato sería Singapur donde lo podemos tener exactamente por unos 56 de su moneda. O si tenemos el EA Access por unos 48. En los redondeo así un poco. 56, 48. Si volvemos a ir a MTC Games para conseguir el 56 necesitamos una tarjeta de 50 y otra de 20. Ahora mismo están fuera de stock. Pero bueno pensamos que estuvieran dentro de stock. Entonces esto ya nos superaría los 40... nos llegaría incluso a los 50 euros. Si tenemos el EA Access se nos quedaba por debajo de los 50 entonces aquí nos costaría unos 35 euros la GIFCard. Entonces 35 euros ya se asemeja un poco al precio que habíamos conseguido antes en Hong Kong. A ver que se me había despistado esto muy importante. Muy importante porque es una buena oferta. En Singapur si tenéis el EA Access ya sabíais que se os quedaba por debajo de los 50. Y en SEA Gamer Mall que era creo que donde yo compré mi primera tarjeta de regalo rusa. Tenemos la GIFCard de 50 por 31,16. Esto quiere decir que posiblemente es el menor precio que podemos encontrar en FIFA. A 31,16. De momento ya sabéis entre 31 y 35. Y como último vamos a mirar la quinta opción que sería Estados Unidos de las cuales podemos ver que nos cuesta 42 dólares con el descuento y si tenemos el EA Access se nos queda en 36. Para esta tienda lo que vamos a hacer por ejemplo vamos a ir a G2A que es donde yo compré mi última GIFCard de Estados Unidos porque suele haber precios bastante competitivos. Entonces para hacer 46 aquí tenemos un problema que por ejemplo si no tenemos el EA Access necesitamos 42. Y la única manera de hacer 42 es comprando 4 tarjetas de 10 o compramos 2 de 20 que sale a 16,90. Esto sería unos 34 euros más o menos. Y nos faltarían estos 2 dólares adicionales que podríamos coger en este caso una de 5 con lo cual se nos encarecería por encima de los 35 euros. O también hay que decir que G2A tiene muchas veces, ahora mismo no, pero tiene GIFCard de 3 dólares. Si tuviéramos la de 3 dólares sería ideal. Nos costaría 35 euros que sería el precio recomendado. Este sería el vídeo de una manera así más o menos rápida. Hemos visto que el juego lo podemos conseguir entre 31 y 35 euros dependiendo de la store que queremos comprarlo. Y a partir de esto que os he dicho ya dependiendo de vuestras situaciones. Es decir, si yo ya tengo unos dólares en la store de Estados Unidos, pues simplemente comprando pocas GIFCard ya tengo el FIFA. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Pero si estáis así a cero, pues como os he dicho yo creo que la mejor opción más rápida es Singapur. Lo compráis en la GIFCard de 50 por 31 y algo y así ya lo tendríais por 31 euros. Antes de acabar el vídeo me gustaría dar las dos recomendaciones que tienen mucho que ver con la compra de juegos de Xbox para que los salgan realmente baratos. Y una es, pues en este caso para todos los juegos de Access ya sabemos que teniendo esta suscripción conseguimos un 10% adicional. Y si no la tenemos, siempre lo que podemos hacer es suscribiros por un mes, que vale muy muy barato, comprar el juego y luego ya quitamos la suscripción. Entonces esto sería una recomendación o un pequeño truco que podéis hacer aquellos que no tengáis el Access o no os interese. Pero sí que os interesa tener un descuento de un 40% en el FIFA 19. Vale y una vez acabado esto vosotros diréis, pero a ver, ¿qué cojones me estás con Tainer? Si lo más barato que has encontrado es 31 euros y me estás diciendo que el juego lo puedo comprar por unos 16 y 31 euros no son 16. Bueno, pues aquí está una de mis recomendaciones, el compartir cuenta. Si vosotros compartís vuestra cuenta, vuestra consola con un amigo de confianza pagaréis la mitad. Ya que compartiendo cuenta con un amigo también se comparte los gastos y entonces si compráis el juego por 31 euros, pues cada uno pone sus 16. ¿Qué quiero decir con esto? Una buena oferta es la suma de muchos conceptos que hay que tener claro. Uno, ¿cómo se va a comprar con GIFCAR? Dos, ¿en qué web hay que mirar en qué web? ¿Qué variabilidad de GIFCAR hay? ¿Hay de 20, de 200, de 2.000, de 10.000? Para ver cómo las puedo juntar y cuánto me va a costar en todas las webs. Una vez sea esto, ya sé el precio que me va a tocar pagar las GIFCAR. Si yo tengo un compañero, pues obviamente el compañero pagará la mitad. Entonces, la suma de esto hace que el porcentaje de ahorro sea muy, muy elevado. Y nada más, chicos. Este vídeo os ha querido enseñar cómo comprar FIFA 19 barato, pero no lo enfoquéis solo en FIFA 19 barato. Como ya os he comentado, esto es un vídeo de rastreo de cómo se compra un juego barato que queráis, de cómo se miran poco a poco las webs, el listado que os he dejado yo mandrileando para que podáis chafardear cuánto valen las GIFCAR en cada país. Y nada, suelo decir que el FIFA 19 en Argentina está por debajo de los 23 eurillos. Y bueno, es una lástima que ya no podamos hacer esto, pero bueno. ¡Una puta mierda! Y yo desde mi parte intentaré deciros cómo conseguir los juegos más baratos. Y si hay un nuevo método, ya sabéis que tanto en la web que os he dicho como en Twitter os lo iré poniendo. Pero de momento no hay nada. Simplemente rezar para que no nos quiten las GIFCAR y los que uséis Paypal en las stores disponibles, pues que no os lo quiten. Y nada más, chicos. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!